Vamos a... Vamos a pushar aquí, tranquilos Buenísima, tío Muy buena, de verdad Pensaba que iba a tirarme el uno ahí Pero bueno Uh, ha preferido pillarse unas bits a este game Me he de un blink Bastante beta por su parte No sé si me da tiempo a hacerme esto No Pero bueno Que se lo lleve él, supongo No sé si se ha hecho una multi o qué, pero... Bueno, yo me he gastado más habilidades en él ¿Me podría hacer el blue? Creo que no Nada Bueno, al menos he pillado el dinerillo para el... Para el Jodun Bueno, está claro que voy a sufrir en early Sobre todo haciéndome la bugle esa de mierda En vez del Domi con Kallis Porque así tengo MP5 y tal Pero bueno, ahora con el... Con el Jodun tengo... Mucho más early Este fin de nos jugamos De Warchin y yo podemos ¿A qué? Bueno No sé si quiero pelear esto Porque el Pau me puede tirar Bits Y matarme Bueno, es buen poke ¡Hostias! Bueno, vamos a gastar de aquí las bits Vale, perfecto Ah, el torneo de Mike 2 No sabía que había Pero vamos No lo voy a... No lo voy a jugar tampoco Vale, muy bien Muy buen aquí Lo vamos a bachear ya Vamos a pillar el Regrault al 2 Prefiero tener la defensa que el Kallis ¿Qué dice Roca? ¿Es ninguno del anterior? Sí, solo que ahora tengo un matchup Bastante más favorable para mí Porque soy infinitamente mejor con Tyr Que con Erlan Pero bueno Se puede perder igualmente este matchup Solo que... Al haber empezado ya así de bien Es complicado Nice Baiteo perfecto Y huele a F6, supongo Se me ha... Otra vez se ha caído ahí la... Menos mal que no estaba diviando la torre Si Warchi te da una duela y te dice Te he hecho mortal en el pueblo Cabrón, te asusta Me asusta, me asusta ¿Cuántos días se ha metido en Mike 2 Desde la primera alfa? Ni idea, tío En fin Buenas kills Pensaba que me daba, tío Un Forge Bueno No me mata del conmontero Así que no me preocupa Bueno, si me corta el 1, sí Menos mal Voy a curarme con esto El pavo se ha baqueado Joder, pensaba que me estaba campeando un corner o algo Bueno Bien Muy bien Muy bien, la verdad Esto Ha sido una putada que... Casi me mata ahí Por imbécil Tendría que haber holdeado El... El 1 mío Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a ver si lo podemos matar ahora El pavo supongo que tendrá bits La verdad es que no estoy nada acostumbrado A que los hercules lleven la build que llevo yo Y la shard me está jodiendo Combinado con... Con un 30% de cooldown Bueno, 40% en ese caso Porque ya... Pero bueno Tampoco está tan mal Yo no necesito mi ulti para matarlo Y él si la necesita Así que... Vamos a ver si puedo luchar esto bien No sé por qué me ha tirado bits ahí Vale, ultimala Vale, perfecto Está claro que iba a tirar bits Bueno, pre-bits No le he tirado el 1 ahí Y me sigue gastando los blinks de manera muy... Es que no puedo hacer otra cosa, en verdad O sea, no me gusta gastarme los blinks Cuando estoy tan cerca, pero... No puedo hacer otra cosa Necesito la kill ahí, for sure ¿Hay algo que le corte el 1 a Hércules? Sí Un zoom O un silencio, evidentemente Pero... Así de frente, nada Pero por ejemplo Si tiras el 1 de Shovec Y el 1 de Hércules Gana el 1 de Shovec Porque se hace inmune, creo No estoy seguro Alguna vez que otra me ha... Me ha jodido Voy a ver si el tío ulta la wave Vale, perfecto Vale Eso ha sido una putada A ver si el pavo no viene al red Porque seguramente me pueda matar Me parece que sí Vale, lo he hecho perfecto Está muy rápido ahí La verdad que estoy jugando este game muy clean Este pavo no sé por qué no le está dando F6 Esta mentalidad ya Lo estoy humillando como quiero Pero bueno Vamos a ver si podemos invadir este red ¿Tiene fe? Bueno, a ver, sigue siendo un Hércules Está muy roto Y se estará todavía Acordando del game que me ganó Jugando a Nurmirror Pero bueno, pichas Hay que dedicarse Soy mucho mejor que tú Vale Es complicado dar la ulti así Vale, estaba claro que iba a ulti otra vez Y eso es F6 No Más fe, tío Con cura, cabrón Vamos a pillar la vaina esta Vamos a hacernos el Brawler ahora Y luego me haré el Serrated Chiré un early Brawlers Que no quiero que haya ninguna cura Raruna Voy a... Voy a priorizar ahora La mejora del Jotuns Para Movement Speed Uuuh, que asco No me esperaba que tuviera ya la ulti, la verdad Vale, voy a blinkar Este pavo ha intentado venir a por mí después Porque cojones no ha huido y ya Por lo menos me gastaba el blink Pero así no me gasto ni el blink Voy a ver si me da tiempo a tirar eso Se me va el red así que no creo, pero... Nada, ni loco Bueno, vámonos Vamos a pillar la mejora del Jotuns Y... Vamos a pillar el Serrate al 1 Voy a ver si cuando lo mate voy directamente al Fire ahora Voy a intentar no ultear Porque no me sirve para nada Simplemente estoy perdiendo la ulti Prefiero... Prefiero que el pavo tenga el miedo de que todavía tengo yo ulti O bueno, la puedo tirar aquí y ya está Que el pavo sabe que voy a ultiar, pero... La verdad es que Brawlers me ha entrado muy rico en la Urubile, eh Está muy bien Además, pro tip Esto gracias al Dropped Con el Meteorito te curas Entonces esas peleas con Tir Son mucho mejores Joder, curas el doble Está muy bien Vamos a hacernos el Red ahora No me gusta nada que no le esté dando F6 Porque no quiero finishear este game Siempre me pasa lo mismo, pero bueno Vamos a tirar el Fenix Demasiado clean La verdad es que sí, tío Estoy jugando espléndido, tío El pavo ya no sabe que hacer Vamos a tirar el Serrated Vamos a tirar esto Y vamos a hacerle un poquillo de poke a esto Voy a quedarme aquí para que el pavo me gaste los Riffix Vale, bien Solo estaba esperando que me hiciera eso Qué rico me ha entrado el... Qué rico me ha entrado el Jotuns Vaya puto healing me he metido ahí, cabrón Bien Nos vamos ya de ese game Vaya humillación estratosférica ¡Gracias, galera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!